No de la carrera Con solo rozarte la boca Lo hacemos, ya vemos y luego podrás decir que solo es un juego Me muero por darlo todo, por darlo todo Cuatro esquinitas, tiene mi cama Cuatro chulazos, que me la guardan Cierro los ojos, grito tu nombre Si bailas tan rico, toda la noche Lo hacemos, ya vemos y luego podrás decir que solo es un juego Cuando me muevo, ahora era todo Y ¡Tumbo de la tienda! ¡Hey! 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 ¡Nos es! ¡Todo! ¡Nos es! ¡Todo! ¡Todo! ¡Nos es! ¡Oh! 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 ¡